la escuela de equipos rurales durante sus ocho módulos si bien tiene un aspecto que va que toca lo técnico no en cuanto a la capacitación dura también toca lo que se conoce como temas blandos que es mucho de lo que es el trabajo en equipo el liderazgo el compromiso la escucha activa la importancia de destacar las fortalezas que vemos en nuestros compañeros en comprometernos con ellos en poder encontrar la instancia no para discutir una vez que el problema está en puerta sino para conversar y poder generar ambientes agradables armónicos de un equipo de trabajo estos puntos son el corazón o la columna vertebral que circunda durante todo el programa porque cada uno de los instructores que fueron elegidos para cada módulo no solamente son de excelencia en cuanto a los puntos técnicos profesionales que tocan sino que en el transcurso del módulo que cada uno da tiene ya de por sí el instructor incorporados conocimientos de trabajo en equipo de la importancia del mismo y de recalcarlo en cada en cada momento entonces los muchachos el grupo los asistentes el equipo que estamos formando que se forma pese al a tener un módulo específico de estos temas que podemos decir temas blandos tiene en cada uno de los temas en cada uno de los módulos donde toca el tema técnico los mensajes de los instructores que también refuerzan los conceptos sobre esos temas blandos en cada circunstancia que se esté trabajando en particular es difícil de explicar de hecho a mí me lo explicaron varias veces cuando yo sabía que existía esto y no lo pude no lo super comprender del todo sino hasta que participe y vivencié el proceso esta experiencia no solamente busca que los empleados aprendan insisto temas técnicos sino que aprendan cosas de sí mismos que les sirvan lo personal que les sirva para poder trabajar en equipo y que este equipo no sean estrictamente hechos entre ellos que han participado sino que puedan volver a sus empresas y buscar no solamente el conocimiento adquirido sino también las formas y las herramientas con las cuales transmitirlo adecuadamente y generar equipos de trabajos más armónicos dentro de sus empresas